Hay novedades, se está estudiando y se está trabajando a nivel nacional con la Secretaría de Comercio del Interior para que vuelvan las 3 y las 6 cuotas sin interés. En un principio era para el rubro calzado y lumentaria y se está demorando la implementación otra vez del sistema porque se quieren incorporar algunos rubros más, que todavía no sabemos cuáles son. Pero se está trabajando, se está conversando precisamente, precisamente la Secretaría de Comercio está trabajando también con los bancos porque tienen que negociar también el tema de los aranceles. Seguramente los bancos van a pretender también un arancel especial por esas ventas. Así que se está trabajando en ese sentido, esperemos que en los próximos días se concrete porque va a ser nuevamente una medida que le va a ser muy beneficiosa para el comercio de los pequeños productos, así como la cadena de electrodomésticos que están trabajando muy bien porque a pesar de todas las quejas hemos visto importantísimos descuentos en los productos que comercializan. Entonces quiere decir que por otro lado se está blanqueando también el tema de precios en las cadenas de electrodomésticos. Lo que se va nuevamente a implementar es 3 y 6 cuotas. Gracias. 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 Gracias.